¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver los motivos por los cuales de Rodolfo Sancho no ha ido a ver todavía su hijo Daniel Sancho cuando era algo que se estaba hablando desde el primer día que sucedió todo esto Oye, mañana voy para allá, poco más que dijo Rodolfo Sancho ¿Y qué ha pasado para que haya cambiado de opinión? Porque evidentemente no es que no quiera ver al hijo, no es que de repente se haya enfadado con él ni nada por el estilo Simplemente que hay otros motivos de peso para no ir y vamos a comentarlo, ¿vale mi gente? Así que bueno, antes de comenzar vamos a reventar ese botoncito de suscripciones, de los likes y campanitas para que os avisen de los vídeos y de los directos Y bueno, vamos allá porque insisto, todo tiene un porqué Nada es porque sí, en este sentido Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia esta semana para reunirse con su hijo en la cárcel Es una cuestión de seguridad, ¿vale? Ese sería el titular, pero hay más motivos Bueno, Daniel Sancho de 29 años ingresó en prisión provisional el pasado lunes 7 de agosto tras confesar el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano de Adwin Arrieta de 44 años Hasta aquí todo bien, todos lo sabemos, ¿vale? Pero el próximo día 17 de agosto, estamos a día 14 haciendo este vídeo El hijo de Rodolfo Sancho será puesto en detención ordinaria Es decir, ahora mismo estará en una especie de cárcel o de, digamos, de calabozo Con una serie de convictos o que hayan hecho algo ilegal A la espera de pasar a la cárcel común por tema de protocolo COVID o algo así, ¿no? Tengo entendido, ¿vale? Con lo cual ya el día 17 estamos a 14, pues en tres días ya está con el resto de presidiarios El hijo de Rodolfo Sancho será puesto en detención ordinaria, como decía Y a partir de entonces comenzará la cuenta atrás para el juicio Que según las leyes tailandesas tendrá que celebrarse en un plazo máximo de 84 días Por tanto, a comienzos de noviembre, como muchos, tendrá que celebrarse el proceso Bueno, ahora mismo en noviembre, para los que estamos en España, ¿no? Y nos estéis viendo desde fuera, entendernos, aquí hace muchísima calor Estamos llegando a picos de 40, 42 grados en algunas partes de España Incluso 44 grados Y claro, a nosotros ahora mismo noviembre nos suena como a invierno, a frío Pero no, no, que está a la vuelta de la esquina, que faltan menos de tres meses Estamos hablando que tendrá que celebrarse en un plazo máximo de 84 días Desde que comenzó todo esto Con lo cual, pues bueno, ya han pasado varios días Y cuando nos demos cuenta, pues ya estamos en noviembre Y de aquí a noviembre queda muchísima tela por cortar Muchísimos datos que pueden entrar E incluso se estaría hablando por parte de Carmen Balfagán Su abogada y criminóloga Que habría incluso una tercera persona Una persona que se le parecería mucho No sé si es que está queriendo decir que no fue él Cuando lo ha confesado Ahí va a estar bastante complicada la defensa Pero bueno, no sé si es por eso O porque se sentía presionado por una tercera persona Que eso sí que es verdad que puede ser un atenuante El hecho de que alguien le estuviera presionando Si se puede demostrar, claro, que es lo complicado Por tanto, a comienzos de noviembre, como mucho Tendrá que celebrarse el proceso Bueno, su padre permanece en Fuerteventura Junto a su mujer, Xenia Tostado Y junto a su hija de 8 años, la pequeña Jimena Aunque en las últimas horas se ha dicho Que podría viajar al país asiático Se está diciendo desde el primer día Mañana voy para allá Fueron unas declaraciones o algo así Pero al final pues le dirían Che, quieto parado No puedes ir para allá Las cosas no son tan fáciles Vas a estar allí solo Aislado de tu mujer, de tu hija Porque no vas a ir con tu hija y tu mujer Evidentemente, entiendo que no Vas a estar allí solo Tu mujer pasándolo mal Tu niña pasándolo mal Que no vea al hermano Tú pasándolo mal solo en Tailandia Sin poder ver a tu hijo Y encima inseguro, ¿no? Porque van a saber quién eres Y ya está No, es muy complicado todo Aunque en las últimas horas se ha dicho Que podría viajar al país asiático Para reunirse por primera vez Con el hijo en la cárcel Tailandesa Nada más lejos de la realidad Los portavoces de la familia Se lo han transmitido Al periodista José Ángel Leira Que ha contado este domingo en Telecinco En el programa de fiesta Ese viaje En estos momentos no se va a producir Rodolfo prefiere quedarse en España Sabe que ese encuentro Es prácticamente imposible Seguramente también Por una cuestión de seguridad Es mejor quedarse en España De momento eso se aplaza Y se quedará en España Es decir que No es que no vaya a ir No es que no quiera ver al hijo Sino que ahora mismo Ve muy difícil poder ver al hijo Porque no se lo van a permitir Primer punto Y segundo punto Que también es inseguro Ahora mismo Sabiendo quién es Si lo reconocieran Pues sería un poco inseguro para él Bueno, hay que recordar Que la mujer del actor No la madre del hijo Ha enviado un comunicado En las últimas horas Con unas palabras muy significativas Llevo días sintiendo la necesidad De expresar mi preocupación Y el miedo Que siento como madre No sabemos si estamos seguros Mi hija vive totalmente Al margen de todo Lo que está pasando Y así será Mientras podamos Y nos lo permitan ¿Vale? Yo esto lo respetaría Es algo bastante lógico El hecho de que Fiesta Estuviera en el programa En directo Conectando con la casa De Rodolfo Sancho Me pareció una vergüenza Me pareció normal La reacción De la abogada Y criminóloga Que a sabiendo Y empatizando Con la familia Que estén conectando Permanentemente Y que él O ella ¿No? Ya sea el padre O la mujer De Rodolfo Sancho Estén viendo la televisión Y tengan que ver Que están enfocando A su casa Hablando de ellos Pues es duro ¿No? Entenderán Que están hablando de ellos Pero que estén En la puerta de su casa Que no pueden Ni sacar la basura Ni llevar al parque A su hija Ni sacar al perro Tiene que ser duro ¿No? Tiene que ser duro No poder Porque están deseando De cogespillar Las primeras palabras ¿No? Bueno Daniel es acusado De asesinato premeditado Y de desmembrar El cuerpo De su presunta víctima Antroso Para ocultar sus restos Soy culpable Pero yo era el rehén De Edwin Me tenía como rehén Era una jaula de cristal Pero era una jaula Me hizo destruir La relación con mi novia Me ha obligado A hacer cosas Que nunca hubiera hecho Aseguró Este lunes El despacho criminólogo Contratado por sus padres En España Recibirá la documentación De la investigación Tailandesa Este martes Tendrá lugar Una rueda de prensa Que la policía Asiática Determina Sobre el caso Bueno pues veremos Veremos como termina Todo esto Y ya os digo Que el tema De que no haya viajado Rodolfo Sancho A Tailandia Es simplemente Pues por seguridad Y porque ahora mismo Según le han dicho Porque claro Él en un principio A él le comentan Oye ha pasado esto Claro Mañana voy a ver a mi hijo Y claro Un momentito Espérate Entre que busca El billete de avión Tal cual Bueno habla con los abogados Evidentemente Su primera preocupación Antes de ir para allá Es preguntar a abogados Conocidos y famosos Y tal Y de reputación Decirle Oye Está pasando esto ¿Qué hacemos? Tal cual Dice Bueno en un principio Tú de aquí no te vas Y claro Él diría ¿Cómo que yo de aquí no me voy? Yo quiero ir a ver a mi hijo Y le dicen Oye que esto no es España Que tú no lo vas a ver Vas a ir para allá Vas a estar Dejando Abandonando a tu mujer Y a tu hija Que lo están pasando mal Tú que lo estás pasando mal Allí solo en Tailandia Que no vas a ver a tu hijo Y encima En un periodo De inseguridad Máxima Porque tu cara Está saliendo En todos los noticieros De aquí Y de Tailandia Y bueno Y de todo el mundo Al final Entiendo que por seguridad Se tiene que quedar en España Por ahora ¿Vale? Que ya luego Lo típico Irá con la gorrita Irá a lo mejor Con alguien de confianza De seguridad O lo que sea Y verá a su hijo Cuando en Tailandia Pues se lo permita No sé exactamente Cómo va eso Pero de eso Se encargará El abogado Que está allí Y que está llevándole el caso In situ A Daniel Sancho Que él sabrá En qué ocasiones En qué momento puntual Podrá ver Bueno Tener la primera visita ¿No? No sabemos Si en estos primeros 84 días de investigación Puede tener una visita O ya será posteriormente Cuando ya esté Con una condena Si ya puede tener O no puede tener visita Mientras tanto Mi gente Lo único que puedo decir Es que dejéis vuestro comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!